si quieres calcular el porcentaje de un número es muy fácil lo primero que tienes que hacer es de la representación en porcentaje pasarlo a la representación en decimal y para eso lo que tenemos que hacer es el punto decimal que está al final lo vamos a mover dos posiciones siempre siempre entonces aquí lo vamos a mover 1 2 punto y vamos a poner el 0 es el 0.13 y lo vamos a escribir acá del 9% que es lo que tenemos que hacer recorrer de nuevo dos posiciones pero aquí está el punto decimal lo movemos uno y otro así que tenemos que rellenar con un cero ponemos el punto y ponemos otro cero es decir es el 0.09 lo mismo vamos a hacer con el 58 lo movemos 1 2 punto ponemos el 0 es el 0. punto 58 ahora con el 327 que pasará vamos a mover siempre dos posiciones entonces va a ser 1 2 y ponemos el punto es decir 3 punto 27 ahora sí si me piden calcular el 12 por ciento de 280 lo primero que tengo que hacer es de la representación en porcentaje pasarla a la representación en decimal que ya lo vimos entonces esto es 0.12 ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar 280 por 0.12 2 por 0 vamos a empezar obviamente de derecha a izquierda 2 por 0 es 0 2 por 8 es 16 llevamos 1 2 por 2 4 y 1 5 ahora continuamos con el 1 1 por 0 es 0 1 por 8 es 8 y 1 por 2 es 2 el 0 ya no tiene caso tomarlo en cuenta porque pues va a dar como resultado todo 0 así que ahora vamos a hacer la suma que está aquí es 0 6 más 0 es 6 5 más 8 es 13 1 más 2 es 3 ahora una parte que no se te debe olvidar es que estamos multiplicando un número entero por un número decimal así que vamos a contar cuántas son las posiciones es 1 2 2 las cuales vamos a poner acá y las vamos a poner de derecha a izquierda entonces es 1 2 y aquí ponemos el punto decimal por lo tanto el 12 por ciento de 280 es igual a 33.6 o podemos decir también 60 pero pues ya no tendría mucho chiste puedes decir 33.6 y finalmente vamos a hacer el 123 por ciento de 65 tú ya sabes que vamos a hacer el 123 como lo representamos como número decimal como vamos a ponerlo en azul 1.23 ahora vamos a hacer la multiplicación de 65 por 1.23 empezando como siempre de derecha a izquierda 3 por 5 15 llevamos 1 6 por 3 18 y 1 19 2 por 5 10 llevamos 1 2 por 6 12 y 1 13 y lo ponemos completo y ahora 1 por 5 5 y 1 por 6 6 ahora sí vamos a hacer la suma y aquí nos da pues 5 9 5 3 y 1 9 6 y 1 7 y no se nos debe de olvidar el punto que tenemos acá lo recorremos una dos posiciones las cuales vamos a recuperar acá y si aquí está el punto pues lo tomamos 1 2 por lo tanto es 79.95 ahora ya sabemos la respuesta el 123 por ciento de 65 es igual a 79.95 mis kids espero que les haya gustado este vídeo ahora ya saben cómo sacar porcentajes para lo que quieran para que necesiten para la escuela o cuando vayan a la tienda ya saben porcentajes si te gustó este vídeo pues dale un like comenta aquí abajo y ponle hashtag ya sé porcentajes y que más pícale la campanita muy importante y suscríbete al canal math2me kids